Buenas tardes compañeros y compañeras, bienvenidos a la sesión número 66 de Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Multacurga. Siendo las 13 horas con 7 minutos, damos por iniciado los trabajos de esta comisión, hoy día 3 de junio de 2024. Solicito a la secretaria y la directora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar puesta de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso Luis Enrique Mariscal Casillas. Jorge Cortés Galindo, Juan Enrique Carrillo González, Karina González Pérez, Mireia Franco Barba, María Dolores Aceves González, Susana Jaime Mercado, Rebeca Berenice Franco González, Rosa Adriana Reynoso Valera, Ramón González González, Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes 11 de 11, diles, es cuanto. Bien, existiendo quórum, se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual solicito al secretario le dé lectura a los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mediante oficio suscrito por el ciudadano José Alfredo Martín Martín, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Norberto Venegas Iñiga, secretario general, donde solicitan se autorice emitir decreto formal de regularización de lo siguiente. Inciso A. De la propiedad privada ubicada en la calle Destilerias y número en el fraccionamiento La Loma del Medio en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Asunción Tapia González, con una superficie de 755.16 metros cuadrados. Inciso B. De la propiedad privada ubicada en la calle Paso de Carretas, número 17, colonia Chulavista, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Humberto Gómez Arias, con una superficie de 153.83 metros cuadrados. Inciso C. De la propiedad privada ubicada en la calle Juan N, cumplido número 427, colonia Pozo del Monte, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José de Jesús B. Serra Villalobos, con una superficie de 217.97 metros cuadrados. Inciso D. De la propiedad privada ubicada en la calle Miguel Gómez Loza, número 9, colonia Popotes de Abajo, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Raúl Velásquez Martínez, con una superficie de 185.22 metros cuadrados. Inciso E. De la propiedad privada ubicada en la calle Callejón Alaquinta, sin número, colonia San Gabriel, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Abel Franco Gutiérrez, con una superficie de 102.494 metros cuadrados. Inciso F. De la propiedad privada ubicada en la calle Moctezuma, número 158, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco Javier Muñoz Sánchez, con una superficie de 250.365 metros cuadrados. Inciso G. De la propiedad privada ubicada en la calle Allende, número 140, de la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Cristóbal Olivares Torres, con una superficie de 288.80 metros cuadrados. Inciso H. De la propiedad privada ubicada en la calle Destileria, sin número, colonia La Loma, del medio, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Abel de Loa González, con una superficie de 747.99 metros cuadrados. Inciso I. De la propiedad privada ubicada en la calle Agave Azul, número 1556, colonia La Loma, del medio, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José de Loa Aguirre, con una superficie de 314.38 metros cuadrados. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura, es cuanto. Gracias, secretario. Les pido levantar su mano y se le acuerdan a aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba bordesión unánime. Continuamos el siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3. Mediante oficio suscrito por el ciudadano José Alfredo Martín Martín, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Norberto Venegas, y en el secretario general, donde solicitan se autoriza emitir decreto formal de regularización de los nueve predios antes mencionados. Es cuanto. Gracias, secretario. Pues, en este punto se pide, se autoriza emitir el decreto formal de regularización de los nueve predios antes mencionados. Comentarles que ya se cuenta con el expediente completo en la oficina de regularización de predios. Si están a favor, les pido levanten su mano para aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Adelante. José Asunción Tapias González. Ok, entonces, para ponerlo por aquí y darle. Bien, gracias. Y continuamos con el siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 4. Puntos varios. ¿Es cuánto? Por mi parte, no hay puntos varios. No sé si alguien tiene alguno que agregar. No. Gracias. Continuamos con el siguiente punto. Punto número 5. Clausura. ¿Es cuánto? Bien, siendo las tres horas con doce minutos del día 3 de junio del 2024, damos por terminado los trabajos de esta comisión. Que tengan un excelente día. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos en esta comisión.